Y así, así, seguimos gozando y bailando Jorge López y Orquesta Dream Song Reciente, esa noche sin vacilación Y ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar Y en todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir En esa noche no hay más luna Y como tú me alumbre más Que mi alma creció una fortuna Y hay tantas tinchas que me das Te quiero, te quiero Se oye mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Y quiero ser más de tu amigo ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ey! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Que en esa noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que mi alma creció una fortuna Por tantas tinchas que me das Te quiero, te quiero Se oye mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Y moviendo la cintura Eso Y moviendo la cadera Redondito, redondito, redondito ¡Sí, sí! Redondito, redondito